Hola chicos de chicas de YouTube Bienvenidos a un nuevo video y a mi canal Saludos por aquí, mi nombre es Gine Mariana Urcos Hoy estaríamos haciendo Tuturuturuturum Bueno chicos, como ya vieron en el título Hoy estaremos haciendo un álbum fotográfico Y este se lo voy a rellenar a mi hermanita Bueno chicos, para hacer este álbum de fotografía Necesitamos Cartón Que se lo saqué de un cuaderno argollado Hojas de blog Y fotografía También damos pinturas Y decoraciones Así que vamos a comenzar Bueno chicos, como primer paso vamos a coger El cartón y le vamos a dar una base de blanco Yo ya tengo una base de blanco Y ahora sigue pintarlo con la pintura que tú quieras Ahora sí vamos a pintarlo Y ahora sí vamos a pintarlo ¡Gracias! 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 Hola chicos, mientras que se secan nuestros cartones, vamos a proceder a hacerlo a la parte de adentro que es la decoración de nuestro, así que vamos a pegar las cartones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues hasta aquí se acabó el video. Gracias. Si te gustó, no olviden darle un me gusta y suscribirse. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Gracias.